Hay un informe de la, ya hay un trabajo de la investigación de la Fiscalía que empezó en mayo del año pasado, ha durado 7 meses en la investigación privada con seguimientos, con filmaciones, con escuchas telefónicas y esos 7 meses que ha servido para recuperar la información ha servido ya para abrir el proceso y hacerlo, digamos, público porque hacerlo público es cuando ya convocas a los que están señalados y a ellos finalmente va a empezar la diligencia de los interrogatorios para que finalmente se comience a establecer los nexos y todo lo que hay detrás de esta presunta relación criminal que ha denominado la misma Fiscalía los rufianes del gobierno regional, una verdad muy fuerte y encima que le ponga alias, ya le puso alias a Gallegos, el señor G y la señora M, a Mónica Guillén, la misma Fiscalía y aquí no es que lo dijo otra persona o que lo dijo Gastón que no, 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 aquí hay una cosa concreta ¿Eso se tumbarán los procesos judiciales que te han hecho por difamación? ¿Que tú anunciabas esto? Bueno, por supuesto que sí, ¿no? porque ellos decían que yo estaba inventando de que había una investigación de una situación criminal y me han hecho poseos por difamación, pachas, Javi Bellos con su esposa y evidentemente ya con esto que ellos me quieran refutar que yo estoy mintiendo que hay una situación criminal investigada pues eso se cae, ¿no? con ese documento de la Fiscalía Ahora, ¿tú lo haces público esto para que no retroceda, para que no se esfume para que continúe la investigación? Sí, sí porque yo no tengo mucha confianza en la Fiscalía Porque está infiltrado el Poder Judicial, está infiltrado la Fiscalía está infiltrado la policía que están declarando algunos de estos elementos y no hay ninguna garantía que, aunque lo digas públicamente y aunque se señale que hay una investigación que esto culmine felizmente y los acusen a estos ladrones Por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí Y tú dices, claro, hay infiltrados Hemos detectado que hay familiares del Poder Judicial familiares en la Fiscalía de fiscales que están trabajando en el Gobierno Regional ¿No? Parejas, esposas y hermanos que trabajan en el Gobierno Regional Entonces es una forma de agarrarlos Y otra forma de agarrarlos ha sido que había una sala VIP en el Hospital Regional en la época del COVID donde ahí iban y se atendían jueces, fiscales, vocales y los atendían en esa sala VIP ¿No? Entonces, esa también fue una forma de ganarse a los magistrados ¿No? Porque de una u otra manera les salvaba la vida, ¿no? Y hay un agradecimiento evidentemente por eso Así que ellos han utilizado todo lo que han tenido posible de utilizar en sus manos para poder hacer este engranaje que actualmente tienen, ¿no? Pues no cae curiosamente por lavado de activos o no hay una explicación clara marcada por lavado de activos Ni por el uso y valoración de 200 millones que le han dado para hacer un mamarracho en el río Ica Ni por la compra de tomógrafos Ni por la venta de plazas Cae por... Por contratar a unos delincuentes para que hagan un seguimiento O sea, de lo más absurdo ¿Y seguimiento de qué? O sea, por Dios Esa fue la denuncia que hizo Mónica Guillén de los famosos TikToks y nos comenzaron a seguir a los que supuestamente fabricábamos TikToks ¿No? Entonces, para eso se contratan delincuentes y para eso tenían un delincuente a su lado que era el chofer de Mónica Guillén que era Guillermo Pasache o su esposa que también ha estado presa en el penal de Cachiche por actos delincuenciales Entonces, han utilizado esos amigos para poder hacer un seguimiento Entonces, cuando chapan a los delincuentes los delincuentes hablan y se escuchan cuando ellos le dicen al policial que el gobierno regional los ha contratado Entonces, cuando pasa eso han querido tapar ese tema han buscado gente para coimear y todo lo demás y ahí viene todo lo que ha venido después ¿Tú crees que sea un proceso judicial irreversible, Gastón? Totalmente irreversible porque la fuente que hemos contactado nos ha dicho que esto ha originado de que se den otras investigaciones porque al hacer escuchas no solamente han escuchado el tema de lo que estaban buscando han escuchado otras cosas al escuchar otras cosas han comenzado también a investigarlas y estoy en un adelanto que no lo he dicho en el canal hay una investigación también a la gestión de Amoroto como director regional de transportes porque fue en su periodo finalmente que comienzan las escuchas y también han detectado cosas en transportes con respecto a una mafia ahí que bueno, me la van a ampliar la próxima vez antes yo me he reunido con mucha gente en Lima que me han mandado llamar de un momento a otro gente de la policía gente de la fiscalía congresistas de la república que me han llamado para hablar de este tema de investigación y ellos me decían claramente Gastón cuídate hay un grupo de la policía que sabe que tú estás dando la información públicamente al tema de una u otra manera también te están cuidando hay gente infiltrada ojo que también me están cuidando a mí las espaldas eso fue lo que me dijeron nunca lo he dicho te lo digo recién ahora ellos no confían en la fiscalía de ICA no confían en la fiscalía de Lima pero no confían en las policías de ICA entonces hay todo un engranaje que están trabajando fuerte con respecto a este tema ahora, dicen los que resultan responsables no solamente los que están mencionados ¿se puede incluirse ahí a periodistas y a otros operadores también políticos o funcionarios del gore? claro, es una investigación abierta entonces como es una investigación abierta de repente alguien da una pista más o alguien que ya no quiere estar metido ahí comienza y se presenta como colaborador eficaz y comienza a contar un poco más de la historia de qué fue lo que ocurrió detrás de este seguimiento porque evidentemente qué curioso que los periodistas del gobierno regional los que trabajan en el gobierno regional estaban en la esquina cuando estaban haciendo el operativo Mi Canal cuando pusieron dos balas hace poco en la puerta del canal curiosamente apareció caminando Pablo Mamani por ejemplo entonces yo creo que hay mucha gente mucho más comprometida mucha gente comprometida en este tema que evidentemente en un momento dado saldrán sus nombres y la fiscalía le preguntará qué han hecho y me imagino que algunos querrán ocultarlo y otros simplemente van a tener que hablar como creo que han empezado a hacerlo ya algunos sigue entonces sigue ahora como saga pero como una saga digo pero descubriendo todos los robos y ratones ahora concretamente el gobierno regional claro que sí porque lo importante es esta investigación que se inició por una cuestión tan simple o sea contratar delincuente para que haga un seguimiento seguimiento a qué o sea no entiendo de qué me seguían o sea si yo traigo el canal o sea que tienen que seguirme el canal si yo pago el canal digamos supuestamente se hacía todo un todo un operativo para hacer tiktoks tanto así que cuando vi toda la policía y nos hace el operativo y llega al canal y llega un momento y me dicen ¿saben qué? la verdad que este no tienen mala información me lo dijo el policía a mí nunca lo he comentado y yo mismo los policías me dijeron nos ha engañado o sea no era lo que todos vamos pensando tanto así que mi edificio es de cinco pisos y solamente el primero y el segundo está ocupado pero el tercero no había nada cuarto menos entonces dijeron si nos dijeron que hay una fábrica de tiktoks falso pues entonces este eso también evidentemente muestra todo lo que había detrás todo lo que han estado haciendo contra nosotros pero que finalmente todo eso ha seguido cayendo gracias suerte en esto gracias